Muy bien estamos estudiando las iglesias del apocalipsis sacando pensamientos de cada una de ellas porque son mensajes muy ad hoc a el tiempo en que estamos nosotros viviendo y abran sus Biblias los que la trajeron en el capítulo 3 del apocalipsis porque estamos viendo la segunda parte de la iglesia de Sardis la iglesia que se le conoce como la iglesia que tenía nombre que vivía pero que estaba muerta y así como también hay cristianos que dicen de la boca para afuera soy cristiano ante los ojos del mundo Dios sabe que muchos de los que nos escuchan están muertos son cadáveres vivientes espiritualmente hablando y Jesucristo no nos sorprendamos nos advirtió en la Biblia en la mayor parte de las parábolas principalmente el capítulo 13 de Mateo donde él habla que la iglesia es una siembra de cizaña con trigo así que todas las iglesias en el mundo entero locales porque la iglesia es la iglesia invisible universal que solamente Dios conoce cuantos de cada iglesia local son realmente regenerados bautizados con el Espíritu Santo nacidos de nuevo sellados con el Espíritu Santo y cuantos de los millones que van a iglesias que se llaman cristianas tienen una relación personal viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios aquí solo Dios lo sabe pero dadas estas circunstancias de que muchas personas viven engañadas creyendo que son algo cuando no lo son la única forma de poder averiguar que yo estoy engañado porque yo no lo voy a averiguar si no no estuviera engañado el engaño te hace creer que estás bien y tienes que tener algo que te pueda hacer reaccionar y darte cuenta de tu condición en la que te encuentras delante de Dios y esto que nos hace reaccionar se llama la Biblia cuando la Biblia es predicada es como una espada que penetra hasta partir del alma y el espíritu los tuétanos y los huesos los hace a un lado espiritualmente hablando y nos muestra nuestra verdadera condición delante de Dios por eso dichosos y felices todos ustedes que escuchan la palabra que tienen la oportunidad de poder venir y reflexionar media hora 40 minutos tal vez a la semana con la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos endereza ya una semana ya me brinqué las trancas ya perdimos la brújula y nos comenzamos a engañar creyendo que estamos bien y la Biblia nos confronta nos redargulle nos convence nos abre el entendimiento para que podamos decir en esta mañana Señor perdóname perdóname porque lo que estoy oyendo me lo pongo a me lo aplico a mi vida me estoy poniendo el saco porque me queda a mí y te pido perdón porque no quiero salir hoy mismo por esa puerta sin salir como yo entré la Biblia nos convence de pecado de justicia y de juicio esta iglesia de Sardis es un ejemplo para muchas iglesias del siglo XXI de millones de personas que van a la iglesia y nunca jamás ni siquiera saben ni comprendieron lo que significa la palabra arrepentimiento decíamos en la conferencia anterior que tenemos dos ejemplos en la vida en la Biblia Pedro y Judas y los dos fueron culpables de alta traición Pedro y Judas negaron a Cristo los dos pero cuál es la diferencia entre los dos porque la Biblia usa en el castellano la palabra arrepentimiento sin embargo en el griego existe el remordimiento nada más entonces tenemos que entender la diferencia entre una persona que dice ay Dios mío me arrepiento de haber cometido adulterio ¿por qué? porque voy a manchar mi nombre y porque pues se va a hacer esto público mis hijos lo van a alimentar y esa persona le da tristeza lo que hizo no por haber ofendido a Dios sino por las consecuencias de su pecado entonces eso es remordimiento el verdadero arrepentimiento según de Corintios 7.9 es aquel que te convence de tu tristeza que viene de Dios que has ofendido a Dios y que claro que la cosecha la recogemos pero que sin embargo tú te reconoces como David he pecado contra Dios cuando cometió adulterio con Betsabe fue lo primero que dijo contra ti he pecado Señor y ese es el arrepentimiento Pedro se arrepintió y lloró por sus pecados pero si Judas se hubiera arrepentido de acuerdo al arrepentimiento bíblico Judas no hubiera aventado las monedas ni se hubiera ahorcado ni suicidado o quitado la vida ¿por qué se quitó la vida y por qué aventó las monedas? porque no creía que Jesús le podía perdonar sus pecados había creído pero no había seguido a Jesús en Juan 8 31 y 32 dice la Biblia que Jesús les dijo a los que ya habían creído en Él si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos en otras palabras no todos los cristianos son discípulos un discípulo si es cristiano porque la palabra discípulo matetus en el griego significa el que sigue a otro entonces hay cristianos que siguen a Jesús de lejos nada más el domingo ahorita ya vieron que el Barcelona le dio una goliza al Real Madrid 5-1 y pues que bueno que viene el segundo servicio de perdida ¿no? pero digo o sea nada más el domingo se acuerdan de Dios y entre semana no tienes ninguna relación con Él a través de la Biblia entonces no eres un discípulo te dices cristiano y estás muerto porque una persona que vive y que ha sido regenerada por el Espíritu Santo no puede como un niño no puede dejar de pegarse al pecho de la mamá y sacar la leche no es imposible ¿verdad? los primeros meses del bebé es chupar, 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 chupar y dormir, dormir, dormir chupar, 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 chupar y dormir es todo lo que un bebé hace nada más pero ya cuando crece ya comienza a comenzar a comer diferente tipo de comida dice la Biblia que nosotros deseemos segundo de Pedro capítulo 2 como los niños recién nacidos la leche espiritual si tú no tienes esta hambre de estar chupando y sabiendo que te hace falta y que ya no puedes enfrentar tu trabajo ni tu escuela ni tu matrimonio sin estar cerca de Dios y pedirle a Dios su dirección se puede dudar que tú tengas la vida espiritual y de eso se trata este mensaje a esta iglesia de Sardis y dice así escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis o sea hay un remanente siempre habrá un pequeño grupo de verdaderos cristianos en todas las iglesias del mundo tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre en la conferencia anterior que vimos la mitad de este mensaje vimos que hay un arrepentimiento que no es real Acaf el rey Acaf esposo de Jezabel el rey Saúl Herodes Judas Iscariote son ejemplos de personalidades que llegaron a experimentar cierto dolor por lo que hicieron como Judas he entregado a un hombre justo ahí están esas monedas se las entregó al sacerdote sintió tristeza por lo que hizo sintió dolor pero no se arrepintió no reconoció que había ofendido a Dios y que Jesús era el único que lo podía perdonar hay una fe que no es ficticia que es ficticia también la Biblia nos dice que muchas personas siguieron a Jesús al principio vean ustedes en Juan capítulo 2 que pero que sin embargo no habían creído en él dice Juan 2 23 y 24 escuchen estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre y cuando ustedes leen la Biblia sin tomar el contexto inmediatamente los califican como cristianos pero vamos a ver que el simple hecho de creer en Jesús no te da la vida eterna ni el perdón de pecados ni la vida espiritual porque el diablo no es ateo dice en Santiago capítulo 2 que hasta los demonios les ganan a muchos cristianos porque dice que creen creen y tiemblan ahí cuando se apareció Cristo en Galilea quienes fueron los primeros que le dijeron tú eres el hijo de Dios los demonios entonces los demonios creen también y tiemblan pero no hacen la voluntad de Dios entonces si tú dices que crees pero no obedeces tu creencia es una fe ficticia así como dices pues creo en Buda como un personaje creo que la Virgen María existió creo que el rey de España es el príncipe Felipe porque lo hizo en la televisión creo que Jesús nació en Belén y hasta ahí te quedas con un concepto intelectual esa creencia no es fe lo que es la fe haces a que comienzas a obedecer lo que crees estando Jerusalén en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en su nombre viendo creyeron viendo pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre y así vamos a encontrar a muchas personas en el siglo XXI amigos familiares que te van a contestar yo si creo en Dios contéstales inmediatamente en cual Dios crees en Dios también el diablo creen en Dios los hindúes tienen millones de dioses es que yo también tengo fe en Jesús en cual Jesús según de Corintios 11 del 2 al 3 dice hay Jesús espíritus de Jesús que no son el de Jesús y espíritus que no son el de Jesús tampoco y dice Pablo cuídate de otro espíritu que no sea el espíritu de Jesús como sabemos que es el de Jesús hasta que creemos en el Jesús de la Biblia y lo obedecemos si no yo tengo parientes que llaman Jesús tú también tienes parientes que le dicen Chucho había una serie de televisión que se llamaba Chucho el Roto o sea tenemos que ubicarnos y tenemos que poder realmente ponernos en la posición en la que tenemos que entender la Biblia y entender lo que es el Evangelio de Cristo y no solamente creo en Dios una señora viejita yo también creo en Dios le dije pues en cual Doña Chole como que en cual pues en Dios en cual le dije porque los hindúes tienen millones de dioses los griegos adoraban el sol, la luna las estrellas etcétera, etcétera tenían a Zeus tenían a Artemisa entonces de que Dios me está usted hablando yo creo en Jesús en cual Jesús en el de la Biblia si ok entonces lo sigues y no hay manera de seguirlo más que a través de la Biblia no me digas que crees en Jesús y ni siquiera la lees porque es otro Jesús que tú te has inventado y te has acomodado a tu propio gusto hay una santidad que no es real hay una fe que no es real se acuerdan en Hechos capítulo 8 Simón el Mago dice que creyó viendo los milagros y después quería el Espíritu Santo para vender los milagros a la gente entonces esa creencia que Simón el Mago tuvo no es la fe bíblica hay un amor que no es real hay un amor que consiste en emociones en palabras huecas que simulan un gran efecto como ahora la escuchen esto la asociación de pederastas oíste bien de pederastas en Estados Unidos reuniéndose para demandarle al gobierno que la clase de amor que ellos tienen no es hacia una mujer tampoco es hacia un hombre tampoco es hacia los animales que es bestialismo sino que el amor de ellos es a los niños y que por lo tanto se les conceda el derecho también con las retribuciones del Issste el Seguro Social imagínense nada más todas estas cosas que no se necesitan casar para poder tener esos derechos porque un matrimonio no puede ser legislado más que por el gobierno por los jueces por lo civil y cuando se legila un matrimonio o se emite el certificado de matrimonio tiene que decir entre un hombre y una mujer porque la palabra matrimonio es matriz de ahí viene la palabra es para formar una familia entre un hombre y una mujer y tenemos que levantar la voz santos de Dios los malos triunfan cuando los malos buenos no hacen nada no te quedes callado en tu escuela no te quedes callado en el gobierno no te quedes callado en tu bufet ni en el consultorio médico ni en el sanatorio donde vives levanta la voz tenemos que hablar y tenemos que decir así dice el Señor y tenemos no solamente la biblia tenemos la biología tenemos la antropología tenemos la genética tenemos muchas cosas científicas para poder negar las abominaciones a la que la sociedad está llegando y si tú te quedas callado perdiste tu sabor porque Jesús dijo somos la sal de la tierra y si nos quedamos callados no sirves para nada más que para ser pisoteado y burlado con los hombres y es lo que el mundo quiere que pensemos como ellos piensan y los pocos son los que hacen cambiar las cosas y tenemos que decir exactamente lo que la biblia dice porque vienen tiempos difíciles donde las situaciones se van a complicar y van a arrestar a psiquiatras a doctores a médicos a deportistas a comentaristas de televisión que estén en contra y se les llama homofóbicos pero porque no lo son pero en el hecho que a mí no me gusta la sopa y fideo y a ti te gusta la sopa y lentejas no me tienes que hacer comer la sopa y lentejas y si no me gusta la sopa y lentejas no soy homofóbico lentejuela por el amor de Dios nosotros amamos a todo mundo amamos a todas las personas como son pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que sean que están adoptando pero si odiamos así con la pasión que amamos a Dios con esa misma pasión debemos odiar el mal amar el bien odiar el mal dice Romanos capítulo 12 entonces tenemos que odiar como un niño lo pueden destrozar a los 2, 3 años les voy a contar rápidamente para seguir con este mensaje a la iglesia el testimonio que acabo de recibir mi esposa y yo no se escribieron una carta de Estados Unidos con esta con esta situación pastor Alduzin tenemos un hijo de 4, 5 años que lo mandamos al kinder a la escuela casi a la primaria me reservo el nombre de la persona y de la escuela este niño nuestro hijo se conoció a un amiguito que tiene dos papás entonces nuestro hijo de una forma ingenua verdad sin malicia le dijo al niño que tiene dos papás oye porque no tienes tú una mamá como yo bueno el niño que tiene dos papás fue con sus papás y les dijo en la escuela me preguntaron que porque no tengo mamá este par de matrimonio de dos hombres fueron a demandar al niño por discriminación caso real en el siglo 21 y querían hasta atacar la escuela porque no tenían derecho a su hijo decirle que porque no tenía una mamá por el amor de Dios son dos criaturas de cinco años como se culpara un niño discriminación a ese punto hemos llegado hierve la sangre como decía Jesús el celo por la casa de mi padre me consume la ira de Dios es una ira santa contra el pecado no se vale que a los niños les hagan eso no se vale destruirlos dejarlos que crezcan pero no adoctrinarlos y que ellos libremente si a los 18 años quieren ser lo que quieran y aventarse de la torre latinoamericana y quieren suicidarse o quieren matarse o quieren ser homosexuales esa es su decisión de ellos pero no adoctrinarlos desde niños por el amor de Dios Jesús le dice a esta iglesia en el versículo 2 sé vigilante este es el consejo que se les da en otras palabras una persona que es un velador en nuestra sociedad es una persona que lo contratan regularmente de las 11 de la noche a las 7 de la mañana para trabajar en un edificio una casa un apartamento lo que sea y mantenerse con los ojos abiertos durante este periodo donde todos están durmiendo ese es un velador entonces de ahí viene la palabra vigilante espiritualmente estamos aproximadamente como a las 12 1 de la mañana en el mundo espiritual donde las tinieblas son más densas entre las 12 y las 3 de la mañana son las tinieblas más densas del mundo ya como a las 4 de la mañana verdad comienza o 5 comienza ya poquito a poquito amanecer hasta que sale el resplandor del sol yo recuerdo cuando hace muchos años trabajaba ese turno en un hotel de las 11 a las llegué y me pedí trabajo estaba muchacho bueno lo contratamos de las 11 a las 7 fue el tiempo más difícil de mi vida porque te descompone todo tu sistema en la noche nunca te repones me tenía que levantar a las 5 de la tarde llegar a mi casa a las 8 9 de la mañana y dormirme todo el día para reponerme toda la noche pero me acuerdo que las primeras semanas como a las 1 o 2 de la mañana pues si entras así verdad yo estaba de Bellboy era el hotel camino real en Polanco ahí comencé de Bellboy y andaba yo para todos lados y a las 2 3 de la mañana de repente algo en el cerebro te comienza a traicionar y me sentaba y sin que me diera cuenta de repente pum y me quedaba dormido y tenía que venir mis compañeros a despertarme para que el capitán de Bellboys no me fuera a sancionar pero había algo en mi cerebro verdad son los neurólogos nos pueden explicar que son como líquidos que se van acomodando y en esa época te duermes porque ya te gana el sueño porque ya no es normal para la circulación de la sangre ni el cuerpo humano entonces nos encontramos en esa hora más peligrosa de la humanidad santos de Dios nos encontramos en un tiempo donde las tinieblas se están haciendo más densas cada vez pero a pesar de todas estas profecías que se vienen contra el mundo y de todo lo horrible que la sociedad se está descomponiendo y la situación política económica militar en la que el mundo se encuentra ayer la OTAN la organización de las naciones del Atlántico del Norte mandaron 50 mil hombres a Noruega porque descubrieron que hay más de 10 o 15 submarinos rusos apuntando a Estados Unidos a nuestros primos del Norte la OTAN no había despertado ya hace mucho tiempo después de la segunda guerra mundial que en 1949 se formó para impedir que hubiera más comunismo en Europa pues ahora ayer mandaron ya 50 mil soldados a Noruega o sea se está incrementando la guerra fría la que hace dos semanas entramos ya cuando la China ya le declaró la guerra fría a Estados Unidos y por la guerra comercial y estamos en un mundo en tensión donde ya submarinos soldados por acá ejercicios militares en el mar de Japón ejercicios militares en Corea del Norte amenazas de Irán contra Israel cada vez más en el momento en el Íbano se encuentran cada vez más de 150 mil cohetes que están apuntando hacia Israel para estos próximos días o semanas Irán que hace la paz con Rusia y con Siria e Irak Turquía que se une a estas naciones ya es Rusia Siria Irán y Turquía estas cuatro naciones que se profetizaron en Ezequiel 38 hace 2500 años que estas cuatro naciones se profetizaron se unirían como el eje del mal para poder destruir el Medio Oriente apoderarse del 65% de las reservas petroleras que están en Irak en Arabia Saudita y en Irak y controlar el mundo por el petróleo hacia el occidente y ahorita Europa no puede hacer nada se encuentra una Europa se encuentra en el hoyo completamente ahorita ya España Portugal Italia y Grecia hundidas económicamente Inglaterra les dice a la Unión Europea adiós con el famoso Brexit que ya se pone en acción el año que entra en los próximos meses y se queda Alemania como huerfanita con Francia nada más ahí verdad ayudándolo a ver en qué y ya Alemania no puede subsidiar la economía de España Portugal Grecia Italia entonces se encuentra Europa en un punto en el que el mundo no se ha dado cuenta y escuchen esto por cada europeo que nace nacen siete musulmanes en Europa los musulmanes se reproducen como conejos como conejas perdón en otras palabras Europa de acuerdo a las estadísticas en doce años es un continente musulmán porque los europeos ya no se quieren reproducir ya no tienen hijos es una es un continente son sociedades de la tercera edad ya no hay niños en los europeos ya no se quieren reproducir entonces se va a convertir en esto y es el caldo de cultivo ideal para que surja el personaje que la Biblia profetizó hace más de dos mil años que se llama la bestia y que se le conoce como el anticristo el anticristo ya nació en algún lado del mundo está a punto de surgir y Europa es el caldo de cultivo y el medio oriente para unirlos a los dos porque esta es la forma como el anticristo surgirá como el gobernante mundial uniendo el medio oriente con Europa en un tratado de paz por siete años que le va a violar pero ya no vamos a seguir con más profecías muy bien sé vigilante abramos los ojos hombres abre los ojos con las mujeres que nos rodean abre los ojos con tus secretarias abre los ojos cuando vas de vacaciones mantengamos vigilantes con las películas que estamos viendo en Netflix en videos en la televisión en el cine mantengámonos como soldados atalayas vigilantes y acostumbrémonos y disciplinemos nuestra vida interior para cerrar los ojos en las situaciones o en las condiciones en las que yo sé que estoy viendo una mujer que me va a afectar mi matrimonio va a afectar tu noviazgo como tú veas a tu novia muchachas vístanse con decencia con sus novios porque la forma como tú te vistes atrae las tentaciones de los hombres hombres respeten a sus novias porque abre los ojos estamos rodeados de peligros tú embarazas a tu novia y no sabes el problema que te metes por los próximos 10 o 15 años de tu vida no te lo imaginas como decimos no te la vas a acabar y todo porque por no estar vigilantes con los ojos abiertos ante los problemas del mundo vean ustedes lo que dice el libro de romanos el apóstol pablo en el capítulo 12 dice así capítulo 12 del libro de romanos versículo 11 en adelante y conociendo el tiempo versículo 11 al 14 que ya es hora de levantarnos del sueño está hablando con símbolos espirituales ya lee tu biblia de las mañanas ya ponte a orar toma a Dios en serio porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche dice pablo está avanzada y se acerca el día desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías borracheras lujurias lascivias con tiendas con tiendas y envidia sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne o sea a tu carne no le des alimento se acuerdan del cuento que les contamos hace algún día hace algún tiempo entre un misionero que fue al África y se convirtió el jefe de la tribu en el África y entonces el misionero regresó a los cinco años y le dijo a este salvaje como va tu vida cristiana y el jefe de la tribu le contestó y le dijo al misionero muy bien he descubierto que tengo dos tigres dentro de mí uno bueno y uno malo y el misionero le preguntó y quien gana y el jefe de la tribu le contestó al que alimento más dentro de nosotros hay un diablo y hay un santo velo en los chiquitos velo en los niños pueden ser unos diablitos de primera y pues unos angelitos de primera en los niños ves una maldad impresionante no quiero y es el dictador de su casa a los dos tres años de edad y berrinchudos y como reguiletes y como se ponen ahí en el suelo y no quiero esto quiero aquello y al mismo tiempo unos angelitos lindos y de repente cambian así con una voltereta y pueden manifestar la maldad más grande que puedas imaginar desde que nacemos nosotros traemos esas dos naturalezas solo que ellos son inocentes hasta el momento que adquieren la conciencia y estas dos naturalezas una nos traiciona se definen en Gálatas capítulo 5 la carne y el espíritu a quien alimentamos más los programas de televisión lo que ves las amistades que tú tienes están alimentando lo bueno o lo malo de tu vida entonces cuando te enfrentas con una tentación y tienes ya un mes con pornografía tres meses con pornografía se te presenta el león y te comienza te voy a comer que cosa va a ser el tigre bueno a ver jesucito mío que jesucito mío ni que nada le has dado de comer al tigre malo durante tanto tiempo y le dice al tigre bueno dentro de ti cállese y caes en tentación en fornicación en un adulterio porque porque no tienes fuerzas para enfrentar los vicios las drogas y los pecados sexuales porque no tienes fuerzas porque no te has alimentado de la palabra de Dios este es el alimento del espíritu del tigre bueno que tenemos delante de nosotros que es lo que haces que es lo que alimentas que es lo que ves que amistades frecuentas es lo que determina tu filosofía tu psicología y la forma como tú te conduces en tu familia con tu novia con tu novio con tu matrimonio con tus hijos en tus negocios y en la sociedad tenemos que tener cuidado de saber cómo vigilamos nuestro tiempo y vemos ahora a continuación que le dice el Dios verdad acuérdate y arrepiéntete porque vendré como ladrón cuando venga el rapto repito todos estos cristianos que llenaron entre comillas las iglesias locales y que van a llegar un domingo y no está ni el pastor muchas veces hasta el pastor se va a quedar porque verdad hay de todo en el cristianismo y te vas a dar cuenta que era verdad Dios mío donde está la familia Pérez donde está doña Chole donde están los niños no están pues millones de personas desaparecieron en el mundo de repente en lo menos pensado desaparecimos del mundo millones de personas y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes te vas a lamentar con todo tu corazón porque te quedaste a los siete años de la tribulación que se vienen en el mundo dice el versículo 4 pero tienes pocas personas que es el remanente que no ha manchado sus vestiduras y el versículo 5 que me quiero detener un poco más en él es un versículo que han usado muchas personas y hasta muchos cristianos para enseñar que se pierde la salvación el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles la expresión libro de la vida aparece varias veces en el antiguo testamento veamos una por ejemplo en éxodo capítulo 32 versículo 32 éxodo 32 y se refiere siempre o casi siempre al censo que correspondía al pueblo de Israel que fue objeto de las bendiciones de Dios dice Moisés que perdone su pecado y si no ráeme de tu libro que has escrito este es el libro de los vivientes donde están escritos todos aquellas personas que han nacido cosa también que se le negó a Moisés era el registro que daba como opción las bendiciones de Dios bajo el nuevo testamento el concepto del libro de la vida tiene que ver siempre como lo vamos a ver simbólicamente con el registro de aquellas personas que han creído en Jesús y que son eternamente salvos Filipenses 4 3 asimismo te ruego dice Pablo compañero fiel que ayudes a estas a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente también y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida las personas que ayudaban a Pablo que servían a Pablo y que Pablo dio testimonio que eran verdaderos cristianos les dijo que sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida vayamos al apocalipsis y veamos en el capítulo 13 versículo 8 que son las últimas frases donde aparece el libro de la vida y veamos el contexto detrás que se encuentra de cada versículo apocalipsis 13 8 y la adoraron está hablando al anticristo los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado todos los que adoren al anticristo estaban escritos en el libro de los vivientes pero no estaban escritos en el libro de la vida del cordero porque se llama la vida del cordero porque es a quienes Jesús nos ha dado la vida eterna veamos apocalipsis capítulo 17 versículo 8 la bestia que has visto el anticristo está para subir al abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es vemos pues que tanto en el antiguo testamento en el libro de los vivientes como en el nuevo testamento podíamos nosotros descubrir que todos los del libro de la vida son cristianos verdaderos y aquí viene la pregunta que tenemos que contestar y lo vamos a hacer de una forma teológica exegética y bíblica se puede perder la salvación es la pregunta de los 64 mil pesos algunas veces muchas personas que enseñan esto sigan con mucho cuidado sin tomar en cuenta los demás versículos de la biblia sin considerar que la palabra de Dios es la suma de la verdad sin acomodar precepto sobre precepto escritura sobre escritura comienzan a enseñar que la salvación se pierde por ejemplo y este versículo es uno de ellos y vamos a demostrar que enseña completamente lo contrario es necesario recordar como es la salvación Efesios 2 8 9 partimos desde abajo porque por gracia somos salvos por medio de las buenas obras eso dice porque por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras si hay una sola obra antes de que yo me convierta y ya ha convertido una sola condición de una obra que me haga ganar la salvación o perder la salvación por el amor de Dios ya no es gracia que es gracia es un regalo inmerecido o sea no hay nada que nos pueda merecer la gracia cuando recibimos a Cristo recibimos la fe en Cristo y las obras que hacemos después de que somos cristianos no son para estarnos cuidando guardando la salvación son el fruto de la salvación si voy a estar después de ser cristiano cuidándome y vivo bajo el temor y atormentado que puedo perder la salvación o que pueda haber un momento en que yo me aleja de Jesucristo ya no podría yo vivir más que con ansiedad en mi vida y tendría que arrancar todo el capítulo 12 del libro de los hebreos Dios al que ama cuero 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 Dios al que ama disciplina a que se brincó el chivo en las trancas voy por él que se perdió una moneda voy por ella el hijo pródigo le dijo al papá ya no quiero saber nada de ti échame la feria échame la plata la lana como le quieras llamar y ahí nos vemos papá y se fue el hijo pródigo a una provincia apartada y ahí alimentó puercos y todo y mientras él estaba ahí alimentando puercos lo desadoptó el padre nunca perdió la posición de hijo el hijo se levantó y reaccionó y dijo voy a ir con mi padre y cuando regresó con su padre no estaba esperándolo con un bate de béisbol ni para golpearlo ni para castigarlo mi hijo era muerto estaba separado de mí más ahora ha regresado ha vuelto a vivir nunca perdió su condición de hijo y la vida está llena de estos ejemplos que no nos vamos a detener en ellos por cada versículo que se enseña que se pierde la salvación hay 25 que enseñan lo contrario Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y además se porte bien ni en la vida del mormón está esto para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida temporal perdón la vida eterna Juan 5 24 al que oye mi palabra y crea al que me envió ha pasado de muerte a vida no se puede hacer algo irreversible de perder el sello del Espíritu Santo si nací de nuevo no puedo regresar otra vez a otra condición imagínense un niño que nazca a los 3 o 4 meses no quiere vivir que me regresen a la panza y mi mamá es irreversible el nacimiento verdad o te mueres pero es irreversible entonces estos son ejemplos simplemente que podemos nosotros mencionar veamos las palabras de Dios en el Evangelio de Juan que es Jesús cuando habla Jesús es Dios Él es el que está hablando dice Juan capítulo 10 versículo 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre es Dios hablándonos es Dios diciéndonos hijo mío ni lo presente ni lo porvenir ni la espada ni la desnudez ni el hambre ni los ángeles ni los demonios no hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús nada cuando un cristiano acepta a Jesucristo como su Señor verdaderamente esa persona inmediatamente ha sido regenerada hay un cambio impresionante invisible que sucede dentro de nosotros donde nuestra naturaleza que tenía la tendencia de siempre el mal se nos implanta una nueva naturaleza la naturaleza de Dios no somos dioses pero tenemos la naturaleza divina del Espíritu Santo que nos va a ayudar a luchar contra el mal con el cual nacimos y esto lo podemos ver claramente y es un pasaje que no hay absolutamente yo siempre los he retado a mis hermanos teólogos a que lo puedan contradecir que es romanos capítulo 6 del 1 al 4 escuchen lo que dice romanos 6 del 1 al 4 que diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera los que hemos muerto al pecado como viviremos en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo noten el tiempo pasado de los verbos la Biblia tiene que enseñarse fijándonos siempre esto es imprescindible en el tiempo de los verbos los que hemos sido pasado bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte apúntalo la palabra bautizo bautizo en el griego significa identificación o amalgamiento vamos a ver los que hemos sido amalgamados los que hemos sido unidos con Cristo hemos sido amalgamados hemos sido unidos con él en su muerte cuando Jesús murió hace dos mil años me está diciendo la Biblia que yo estaba ahí que tú estabas ahí con Cristo cuando Cristo fue enterrado lo vamos a ver fuimos enterrados con él y cuando Cristo resucitó fuimos resucitados con él Efesios capítulo 2 y estamos ya sentados ya estamos sentados con él posicionalmente en el cielo mientras experimentalmente en la carne estamos luchando en la santificación nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida el que ha muerto ha sido justificado el pecado ya estamos con Cristo muertos y esto es irreversible Cristo tendría que volver a morir si hay un pecado después de que yo sea cristiano que ya no tuviera perdón y el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón la blasfemia contra el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Espíritu Santo no la puede cometer ningún cristiano ¿por qué? porque es un pecado de ir en contra de la gracia de Dios Hechos 7 51 y 52 es el pecado que cometieron los fariseos los fariseos vieron los milagros siguieron a Jesús oyeron a Jesús y escuchen el día que Cristo hace el milagro más grande Juan capítulo 11 la resurrección de Lázaro hoy que milagro más grande que un muerto que apestaba con tres días de muerto sale de la tumba como si nada ese mismo día los fariseos planean matar a Jesús ya no había perdón para ellos cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo en otras palabras de acuerdo a la Biblia hay personas que no es cierto que pues si yo veo que alguien se levante la silla de ruedas voy a creer si yo veo un milagro voy a creer no es cierto no es cierto no es cierto por los milagros nadie se convierte pueden creer no pues si Dios existe perdón cual Dios las emociones son afectadas me impactó cuánto tiempo me va a durar esa emoción de haber visto a alguien levantarse de una silla de ruedas tres días una semana a las dos semanas sigues igual porque para que haya un cambio tenemos que ser nacidos de nuevo y nacidos de nuevo es nadie nace más que a través de la predicación de la palabra porque la fe es por el oír no es por ver el justo por la fe vivirá no por lo que ve sino por lo que oye y la fe es por la palabra de Dios por eso las campañas famosas de sanidad se llenan de miles de personas ¿por qué? porque quieren mantenerse viendo, 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 viendo y se regresan a su casa y a la semana siguen iguales dice la Biblia claramente aquí en Romanos el que estamos leyendo versículo 4 porque somos sepultados otra vez en pasado juntamente con él la pregunta de los 64 mil pesos que hacemos es la siguiente ¿a qué bautizo se está refiriendo Pablo? al bautismo en agua si fuera el bautismo en agua el bautismo salva ¿qué otro bautizo hay en la Biblia? Efesios 4 una fe un bautismo un bautismo el bautismo en agua es la representación de lo que ya sucedió en nuestras vidas cuando nos bajan en la alberca o en el mar o en la piscina o en la tina donde nos están bautizando estamos diciendo estamos muriendo con Cristo y estamos cuando nos sacan estamos resucitando con él es un símbolo externo de lo que ya sucedió internamente es lo que es el bautismo por eso es importante bautizarse porque además lo tenemos que hacer en público para decirle a la gente no me da vergüenza me pongo el uniforme de soldado y soy seguidor de Jesucristo eso es lo que es el bautismo un testimonio público pero si tú te mueres sin bautizarte te vas al cielo también porque no es por obras ahora claro perderás recompensa porque es un mandamiento y lo tenemos que hacer pero si no te dio tiempo a bautizarte y te mueres te vas al cielo el adoró junto a la cruz no se pudo ni bautizar ¿se acuerdan? no se pudo ni persinar siquiera las manos las tenía clavadas y que le dijo Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso Romanos 6 del 1 al 4 es algo incompletamente imbatible no se puede discutir está hablando del bautismo del Espíritu Santo que es la operación del Espíritu donde Él nos amalgama cuando nacemos de nuevo nos une y ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo y si hay un cristiano que en el momento que ha nacido de nuevo sellado con el Espíritu Santo regenerado con el Espíritu Santo no ha sido bautizado con el Espíritu Santo es un cristiano que no es cristiano está a la mitad entonces la cristiandad se divide los que están bautizados con el Espíritu Santo y los que no están bautizados oye tú ya recibiste a Cristo si y recibiste el Espíritu Santo contéstales claro si no hubiera recibido el Espíritu Santo no soy cristiano porque el bautismo por el Espíritu Santo lo recibí en el momento de convertirme a Cristo y fue lo que me unió a ti y a mí somos unidos somos un cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo 1 Corintios 12-13 por un Espíritu hemos sido todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu de donde sacaron pues de que la salvación se pierde y de que un cristiano necesita después de haber sido sellado nacido de nuevo necesitar otra experiencia con el Espíritu Santo es como si como si naces y naces sin páncreas o naces sin el hígado cuando nacemos nacemos enteritos y cuando nacemos de nuevo nada nos falta Colosenses capítulo 2 estamos completos en Cristo nada nos falta sino crecer en la gracia y el conocimiento de Dios gloria a Dios ahora bien rápidamente las personas que enseñan que la salvación se pierde se debe a la ignorancia impresionante de tres principales doctrinas bíblicas número uno la expiación que fue lo que pasó en la cruz por cuantos pecados Jesús realmente pagó nada más por los que antes de que yo era cristiano y no pagó por todos los que voy a cometer o sea pagó por los cristianos pecados pasados presentes y futuros o si yo cometo un pecado después de que recibo a Cristo tendría que morir otra vez por cuantos murió es increíble la ignorancia que hay de la expiación número dos la doctrina de la gracia una sola obra que cuando llegue al cielo me diga Pedro a ver tú por qué te voy a entrar por la fe Pedro pero además me porté bien ahí ya habría jactancia ya teníamos de que gloriarnos vamos a entrar como pobres dicen que la puerta del cielo es chaparrita porque se pasa de rodillas tenemos que entrar humillados y las coronas que nos den se las vamos a entregar a Apocalipsis 4 a Dios no merecemos nada siervos inútiles somos y en tercer lugar la doctrina de la justificación que es la columna vertebral de la vida cristiana justificados por la fe Romanos 5 1 tenemos gracia para Dios el tribunal cósmico de Dios nos ha declarado justos sin serlo santos sin serlo los buenos los malos hemos sido hechos buenos no por lo que hicimos ni por lo que hagamos sino porque alguien en la cruz pagó por nosotros y cuando el cristiano se apropia de esa verdad nos humilla ya no hay nada de que jactarse ni de que no orgullecer si vivimos humillados toda la vida porque si no hubiera sido por su muerte en la cruz estaríamos en el infierno finalmente que está en riesgo para estas personas hermanos nuestros que creen que se pierde la salvación si nuestra salvación número 1 depende de cualquier otra cosa que de la obra terminada en la cruz no hemos comprendido lo que hizo Cristo en la cruz donde no hay seguridad que hemos sido aceptados por Dios no hay paz ¿por qué? porque donde no hay paz no hay gozo y donde no hay gozo no podemos amar incondicionalmente ¿por qué? porque una persona que no tiene seguridad de salvación está motivada por el temor y habrá perdido la salvación y habrá hecho esto para perder la salvación etcétera etcétera y el temor y el amor son incompatibles no podemos vivir en esta en esta forma si los pecados que se cometen después de haber aceptado a Cristo anulan nuestra relación con Él esos pecados no fueron cubiertos en la cruz además la salvación por fe queda en riesgo porque una vez que se le agregan buenas obras que es lo que Roma enseña que enseña la doctrina romana de ahí viene esta doctrina que se infiltró a la iglesia cristiana Roma dice por la fe somos salvos además de la extrema unción además de los que no sean pecados capitales además de que antes de morir te pongan aceitito antes de morir además de las misas gregorianas ya que te mueras te sacamos del purgatorio con cinco o seis misas gregorianas siempre le agregan algo a la obra de Cristo y eso no es lo que enseña la Biblia es por la fe y por la gracia de Dios si existiera una sola condición de nuestra parte entonces Dios dejaría de amarnos eternamente y la salvación no es eterna es temporal y dice les doy vida eterna en la eternidad no hay tiempo pasado ni futuro la eternidad es donde mora Dios y Dios nos ha transportado a la eternidad cuando somos salvados no nos baja otra vez al punto donde nacimos fuimos sellados con el Espíritu Santo Efesios 1 13 y 14 hasta el día de la resurrección el sello del Espíritu Santo no se nos puede quitar somos propiedad de Dios para toda la eternidad y el nuevo nacimiento es irreversible no podemos dejar ya de regresar a la antigua a la antigua condición en la que nos encontrábamos porque decimos que perdemos la salvación Efesios 1 hemos sido ya aceptados en Jesús por todos los siglos de los siglos de los siglos y finalmente es vivir con una inseguridad y con la amenaza que algún día Dios nos puede abandonar y que si yo abandono a Dios sabes el día que salieron de nosotros primero de Juan pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros el cristiano que se dijo cristiano entre comillas y de repente a los dos o tres años se va y sale de la iglesia y regresa como el perro al vómito y la puerca lavada a su lodo segunda de Pedro dos al final los dos últimos versículos esa persona como el perro y como el puerco porque se alejó de Dios porque el perro cuando vomita no puede evitar vomitar y comerse lo que vomitó porque porque es perro porque el puerco le echas shampoo chanel y lo lavas regresa al lodo porque porque es su naturaleza y Pablo y Pedro lo está diciendo en su segunda carta en el segundo capítulo así son los que abandonan a Cristo porque regresaron a su lodo y a su antigua vida porque su naturaleza nunca fue cambiada nunca nacieron de nuevo mentiras que eran cristianos no perdieron la salvación nunca la tuvieron y es el peligro por el cual nos alerta la iglesia de Sardis tienes nombre que vives y estás muerto vive ahora por la gracia de Dios invita a Jesús en este momento a tu corazón y asegúrate que tienes la salvación te damos gracias Señor por tu palabra vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación